Las flores son coloridas y están llenas de vida y hacen del mundo un lugar más brillante, ellas son únicas a su manera. Son delicadas y hermosas, también fuertes y resistentes. Igual que tú. En serio, estamos teniendo problemas para no pensar en las similitudes entre las flores, que dan vida y huelen muy bien, y tu hermoso ser, que probablemente también hace ambas cosas. Esta no es una prueba para determinar tu flor favorita. Este test te podría revelar sorprendentes aspectos de tu vida y personalidad. ¿Eres un girasol vibrante y creativo o eres sensible y privado como un no me olvides? Tal vez seas una rosa cálida y tradicional. Tu flor favorita te da una pista de tu personalidad. Descubre lo que dice tu preferencia sobre ti, eligiendo la que más te agrade. A continuación deslízate hacia abajo y encuentra el resultado. Si elegiste la flor 1, te caracterizas por ser una persona bondadosa, creativa, muy sensible, emocional y de sentimientos muy intensos. Tienes una vocación especial por apoyar a los demás y te desempeñas con mucho éxito y satisfacción en áreas donde tengas que interactuar con otras personas, orientarlas y barra o ayudarlas. También eres una persona curiosa, aventurera y emprendedora que siempre está trabajando para obtener grandes conquistas. Es posible que en ocasiones te sientas muy cansado, pero tu principal razón para salir adelante es pensar en la seguridad y el bienestar que vas a obtener tras alcanzar tus grandes logros. Si te critican o te sientes mal tiendes a retirarte sin dar mayores explicaciones. Tu principal reto es encontrar un balance entre lo que das y lo que recibes. Recuerda que el mundo funciona en equilibrio y la vida está dispuesta a entregarte cosas maravillosas, solo si tu aceptas recibirlas. Si elegiste la flor 2, te caracterizas por ser una persona segura de sí misma, analítica, que trabaja muy duro porque tiene grandes sueños e ideales. Tienes una mente muy activa que se mueve con rapidez entre múltiples ideas y del mismo modo en que tienes grandes sueños, también tienes mucho miedo al fracaso. Esto te genera ansiedad y preocupación con respecto al futuro. Te gustan las emociones intensas y no soportas el aburrimiento, y como procuras no aburrirte nunca, siempre estás inmerso en un sinnúmero de actividades y compromisos, más de los que realmente puedes asumir, y por eso, en algunos momentos sientes que te hace falta tiempo o energía para lograr todo lo que quieres lograr. Tu principal reto es aquietar tus ideas, organizar tu trabajo y comprender que eres una persona naturalmente talentosa, que un poco más de organización, constancia y compromiso, podrá lograr todo aquello que se proponga en la vida. Si elegiste la flor 3, te caracterizas por ser una persona bondadosa, amable, dulce a veces demasiado voluble y sensible. Es probable que no seas una persona de muchas palabras, pero que cuando habla, siempre deja claro su punto de vista, sus anhelos, sus propósitos y sus intenciones. Amas la paz y la tranquilidad y por eso siempre estás trabajando por construir un mundo de armonía a tu alrededor. Y aunque detestas los conflictos, no toleras la injusticia, por esta razón siempre intentas defender y ayudar a aquellos que atraviesan situaciones que consideras injustas. Tienes un talento natural para las artes, en algunos casos sin explorar por completo, y eres muy hábil creando manualidades, pinturas, etc. Es común que te distraigas e interrumpas cosas importantes que estás tratando de hacer, con tareas triviales y sin mayor importancia y ese es uno de tus grandes retos. Organizar muy bien tu tiempo y tu trabajo te ayudará a obtener grandes logros y sentirte más satisfecha con tu trabajo y tus jornadas. Recuerda que ser feliz es una cuestión de actitud. Vive cada nuevo día con la firme intención de dar lo mejor de ti y verás como la vida a cada instante te dará lo mejor de ella. Esperamos que estos mensajes resulten muy útiles para tu vida. Gracias por visitarnos.